Javier Méndez, Emilio Carranza y dentro de los caminos de Néstor. Es un apoyo para los comerciantes, semifes y ambulantes que están en la calle Emilio Carranza y Javier Méndez para hacer una limpieza de todos los animales que están por ahí, animales pues alrededores, cucarachas y demás cosas que hay en esos puestos ahí para tener una mejor sanidad de esa zona, de esa zona básicamente de comercio, de alimentos, de cualquier otro tipo de productos. Estamos teniendo para que hagan ese trabajo de desinfección y de sanitización ahí también de toda esa zona. ¿Qué cantidad de comerciantes se van a beneficiar con el apoyo? Bueno, 90, alrededor de 90 comerciantes. Sí, en la área de Emilio de la... Javier Méndez, Emilio Carranza, hasta llegar al Corralón y dentro del Corralón. Perfecto. Pero aparte de los comerciantes, pues quien se beneficia realmente son los ciudadanos, los que van a comprar, los que hacen el comercio ahí, los que llevan los recursos a los comerciantes ahí. Esos son los principales beneficiados. ¿Contenta, señora? Sí, contentísima. Muchas gracias. A nombre de todos los comerciantes, a nombre de todos los comerciantes, muchas gracias al presidente, al contador, a las personas con las que se hicieron posible llegar al beneficio. Bueno, esta es una prueba más de que, bueno, que este gobierno está atento a las necesidades de los comerciantes y que decirles que sí se les apoya, sí se les escucha y sí se les atiende. Y sin duda ninguna, señora, fíjese que esto va a arredituar inclusive, no solamente en el aspecto de sus negocios, sino en la atención, en la higiene que se le va a poder brindar a todos y cada uno de sus clientes, ¿verdad? Sí. Pues, enhorabuena, enhorabuena y pues a seguir trabajando, señora. Sí. Ya sabe que cuenta con el respaldo del gobierno municipal dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Sí. Y en especial de un gran amigo del contador público, José Martínez Felipe. Sí, así es. Gracias. Pues en estos momentos, amigas, amigos, el contador público José Martínez Felipe hace entrega de un apoyo a la delegada de Palo Alto de Abajo, de Arriba, Palo Alto de Arriba. Señora, ¿contenta? ¿Contenta? ¿Verdad? ¿Contenta? Sí, la verdad que sí, sí es algo que se ocupaba, es algo que se necesita, y más ahora que tenemos a los niños ahí en la casa y todos los niños y estamos apoyándolos y ayudándolos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a la administración y lo que sí podamos, seguimos mi compromiso con seguir apoyando a la comunidad. Pues, señora, buenas, señora, y pues a disfrutarla. Y contador, contador, muchísimas gracias por hacer realidad los anhelos, las inquietudes de la gente de Pénjamo. Muchas gracias. Bueno, mira, esta es una parte de una serie de apoyos que se están dando precisamente para tratar de bajar ese daño que se ha hecho, que se está haciendo a la educación. Sabemos, pues, que es una situación ajena a ellas, ajena a los niños, ajena a los maestros, pero bueno, es una forma de poder acercar esa educación a los niños a su casa. Yo creo que es un compromiso que adquiere aquí la delegada, para con su comunidad, para con sus niños, para ayudarles a poder desarrollar ese proceso educativo en esta situación muy complicada. Pues, muchísimas gracias, contador, Dios la bendiga, delegada, y hacer brillar, hacer brillar a toda esa muchachadita. Claro que sí, mira, mi hijo no pudo pasar, pero sí me gustaría que lo viera, como hemos trabajado con él en casa. De verdad, hemos avanzado con él un poco más, y esto aporta, aporta muchísimo más poderlo ayudar a los demás también. Y además, contenta con su nueva calle, ¿verdad? Sí, contentísima, contentísima, feliz. También eso se agradece mucho por el apoyo de la administración y por el apoyo también de la comunidad, porque fue muchos meses, y al final los invito a que vayan a verla, en Pénjamo hacemos las cosas bien, delegada. Gracias, contador, Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, hasta luego.